Estamos en comunicación con Joaquín Albornoz, él pertenece a La Huella, una organización integrada por exalumnos del Colegio Santa Eufrasia que proponen que se declare como patrimonio histórico el edificio del ex Buen Pastor. Joaquín, buenos días, gracias por esta comunicación. Buenos días, no hay que muchas gracias a ustedes por, bueno, también comunicarse con nosotros. La semana pasada anticipábamos una visita que iban a realizar los concejales de la ciudad que finalmente se postergó para mañana. Así es, bueno, a partir de las condiciones climáticas del miércoles pasado, bueno, la lluvia fue la protagonista de las noticias, decidimos postergar el recorrido con los concejales de nuestra ciudad, más específicamente con la Comisión de Planificación Urbana del Consejo Liberante de Río Cuarto. Para este miércoles, mañana, para que, bueno, los concejales vayan y conozcan el edificio, conozcan la historia y también el trabajo de investigación que nosotros venimos realizando hace bastante tiempo. Han elevado también un pedido al Ministerio de Justicia. Joaquín, contanos, ¿de qué se trata? Bueno, sí, como nosotros señalamos, el Buen Pastor de Río Cuarto no solamente tiene mucho valor arquitectónico y artístico, sino también histórico, o sea, porque además de haber sido una cárcel de mujeres y un asilo de menores, fue un espacio al servicio del terrorismo de Estado durante la última dictadura, entonces, bueno, eso fue lo que nos impulsó a iniciar gestiones en la ciudad de Córdoba para que se declaró como sitio de memoria, bueno, en la instancia de lo que queda este año o el año que viene. Así que, la verdad que estamos muy contentos también porque salió, bueno, la Declaración de Interés Institucional del Consejo Superior de nuestra universidad, de la Universidad de Río Cuarto, que, bueno, que también avala y apoya nuestro proyecto. Joaquín, hace un año de intensa actividad y está dando sus frutos, sin dudas. Sí, completamente, la verdad que estamos muy contentos porque, bueno, en la actualidad está circulando por las redes una petición en una plataforma digital, bueno, que también está en nuestro Facebook, que tiene que ver con, bueno, con los ciudadanos que firman esta petición para que el Buen Pastor sea declarado como zona de protección histórica. Así que los invitamos a los televidentes a sumarse a la petición y que, bueno, nuestras redes sociales la busquen para, bueno, apoyar nuestro proyecto. A sumar el voto, entonces. Gracias por esta comunicación, Joaquín. No, gracias a ustedes. Hasta luego.